El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud informó la detección de 199 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí, para un total de 228.642, mientras que la cifra de defunciones aumentó a 7.627. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1, con 133 en la capital potosina y 28 en Soledad de Graciano Sánchez. En la región 2 se ubicaron 12 contagios, 9 en el municipio de Matehuala, 2 más de Charcas y 1 de Guadalcázar. En la zona 3 se presentaron 11, 2 de Santa María del Río, 3 de Mezquitic, 1 de Salinas y 5 de Villa de Reyes, mientras que en la 4 hubo uno solo de Río Verde. En la jurisdicción 5 hubo 9, 7 en Ciudad Valles, uno de Tamazopo y otro de Tamuín. En la zona 6 se detectaron tres casos en Tamazunchale. Además, en la región 7 no hubo rastros del virus. Se trata de 114 mujeres y 85 hombres de entre 6 meses y 81 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 30 de julio y el 28 de agosto. De estas personas, 138 contaban con un esquema completo de vacunación, 13 incompletos, y el resto no está vacunado. La defunción reportada corresponde a una mujer de 99 años de edad quien contaba con residencia en el estado de Nuevo León. La persona en cuestión no estaba vacunada contra la enfermedad y presentaba hipertensión arterial y edad avanzada como factores de riesgo. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de 10, 5 de ellas estables, 4 en situación grave y una más intubada, 5 son positivas a COVID-19 y 5 están pendientes de sus resultados. En resumen, se han estudiado a 620.788 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 387.453, mientras que 4.693 permanecen en investigación. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.